Solo porque estoy sentado en este mar, me miran con maldad, los de moralidad De esa canción, en el vivo para la paz, la mano se va a morir, a vivir al lado, a vivir al lado, a vivir al lado, a vivir al mal Solo porque estoy sentado en este mar, me miran con maldad, los de moralidad, se aprende a vivir al lado, 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 a vivir al lado El poder de sus ángeles a la violencia, no pasa la gente, no tiene suciencia El poder de sus ángeles a la violencia, no pasa la gente, no tiene suciencia Solo porque estoy sentado en este mar, me miran con maldad, los de moralidad, siempre miran mis almas Y esta canción, la que hemos parado, la verdad se va a pasar La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad